Cuatro horas, con Milton Pérez y Diana León. Empezamos las noticias en Quito, la marcha liderada por el Frente Unitario de los Trabajadores que partió esa tarde desde la caja del IES de Guastra del Centro Histórico. Durante el trayecto no se registraron actos violentos, sin embargo en la plaza de Santo Domingo al final de la tarde sí se produjeron algunos desmanes. Esta movilización tiene como objetivo rechazar las políticas antiobreras y antipopulares de Moreno. Las consignas llegaron hasta aquí, los dirigentes que convocaron a la marcha ya no estaban a la cabeza cuando la policía intentó persuadir a los manifestantes que sin éxito pretendieron romper el cerco de seguridad dispuesto en los alrededores del palacio de gobierno y algunas instituciones estatales. ¡Cuatro! 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 No fueron más de cuatro cuadras de quienes plegaron a la protesta y entre ellos se dice hubo interesados en el caos los que dejaron los gritos y pasaron a las manos y a la destrucción. Los primeros enfrentamientos se registraron cerca de las seis de la tarde luego de dos horas de una manifestación que venía siendo pacífica. Aquí en la plaza de Santo Domingo los manifestantes y la policía se enfrentaron en un intento por romper los cercos de seguridad. La marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores llegó al único punto al que podía llegar y donde habitualmente hay discursos e intervenciones de cierre de una jornada de protesta. Lejos del palacio, pero donde llega el ruido de sus reclamos. No obstante, esta vez la intención era desactivar cualquier punto de violencia y para ello la policía tomó precauciones. Fueron apenas minutos. Así transcurrió la marcha de los trabajadores, este día de reclamos al gobierno con algunos temas que el sindicalismo y otros sectores sociales quieren ponerlos en debate. Y sí, son las mismas caras que encabezan el reclamo social de hace décadas. Son las mismas organizaciones que piden cambios, unos con consignas. Para mejorar la economía de este país, para crear empleo, para que no recorte al presupuesto de la educación. Y otros a la fuerza. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Tras tanto, otro escenario se vivió durante la mañana de este jueves en la capital. Tranquilidad y normalidad en las actividades se registró hasta antes del inicio de las movilizaciones. Los ciudadanos salieron con total normalidad a realizar sus actividades este jueves. Aunque en el centro histórico varios locales prefirieron cerrar sus puertas por este día y otros trabajaron media jornada. Esto por el anuncio de la marcha. Y yo pienso que con estas marchas casi no se saca nada. Más bien sería interesante el diálogo entre gobierno y manifestantes o directivos, que sería lo más dable. Por esa razón es que este jueves los ciudadanos se toparon con un fuerte despliegue policial en el centro y en varios puntos de la ciudad. Ellos resguardaron a los ciudadanos, pero también al patrimonio de Quito y a las instituciones del Estado. Además, en los ingresos norte y sur de la capital se realizaron operativos de control. Se revisó que los pasajeros de los buses no porten armas y también se hizo un control a los vehículos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La misión fundamental es la seguridad de la población. Queremos evitar con nuestras acciones desde que existan actos de violencia o actos vandálicos. Los ciudadanos estuvieron de acuerdo con estos controles. Y antes de que la inseguridad nos gane, está bien que se hagan estos registros, está bien. Además, desde las primeras horas la policía se ubicó en los alrededores de la Asamblea, Contraloría, Fiscalía, Unidades de Flagrancia y otras instituciones más. Pusieron vallas metálicas para resguardar estos lugares y también a los funcionarios públicos que realizaron sus labores normalmente. La Fiscalía trabajó presencialmente hasta el mediodía, mientras que la Judicatura decidió que Planta Central trabaje desde casa por las protestas. Pero en el Complejo Judicial Norte las actividades se desarrollaron de forma normal. Hubo atención al público, igual que en la plataforma financiera, donde se vieron largas filas de ciudadanos que acudieron a realizar sus trámites. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En Guayaquil también se realizó la movilización convocada por diferentes frentes sociales. La marcha partió desde el Parque Centenario y llegó a la intersección de las avenidas 9 de Octubre y Malecón. No se registraron mayores novedades. El escenario nuevamente el centro de Guayaquil. Según lo anunciado, los manifestantes se convocaron en el Parque Centenario. Pasaron los minutos. La multitud fue creciendo. De ahí, con banderas y pancartas, caminaron hacia la avenida Malecón. La marcha fue organizada por varios movimientos sociales, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores. Al andar, mostraron su descontento con las políticas económicas del gobierno nacional. Frente a esas medidas anunciadas por el gobierno, la respuesta a la unidad, la lucha, la protesta social. Retomamos la movilización con el propósito de hacer retroceder al gobierno en estas políticas que afectan, como hemos dicho, a la inmensa mayoría ecuatoriana. Su inconformidad también giró en torno a la aprobación de la ley humanitaria. Pedimos medidas económicas que apuntan al desarrollo de la producción, más no al quitar empleo. La marcha fue permanentemente acompañada por miembros de la Policía Nacional. En total, se desplegaron 800 efectivos en el puerto principal para evitar desmanes. Los bajos de la gobernación del Guayas y del municipio de la ciudad permanecieron custodiados con mallas. Y un cordón de efectivos de la policía. Tras aproximadamente una hora y media de caminata, los manifestantes fueron contenidos aquí, en la intersección de las calles 9 de Octubre y Malecón. Donde finalmente la autoridad retomó el control de las calles, terminando así una jornada de manifestaciones según lo esperado, de forma pacífica, en el puerto principal. Así terminó un día de movilizaciones en Guayaquil sin mayores inconvenientes. Pero las organizaciones sociales advierten que no será la última. Nos encontramos en pie de lucha y no vamos a soltar la lucha. Vamos a sostener nuestra bandera roja, roja con los obreros, con los trabajadores, con los estudiantes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Durante la campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral señala la responsabilidad de los municipios para evitar aglomeraciones en espacios públicos debido al riesgo del COVID-19. Para la jornada electoral se utilizará la herramienta Distanciados del ECU 911. Los sistemas y herramientas del ECU 911 serán utilizados durante el proceso electoral para cuidar el distanciamiento social y monitorear las actividades y posibles incivilidades que puedan poner en riesgo la salud de los ciudadanos debido a la pandemia. El acompañamiento lo realizarán con la herramienta Distanciados. En condiciones totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados. Esto va a ser un proceso inédito. Por lo tanto, los planes y programas y los proyectos operativos que hagan las instituciones tenemos que encaminarnos a esta nueva realidad. Nos corresponde a nosotros ahora mirar y priorizar dónde son las zonas de mayor riesgo, dónde tenemos mayor número de votantes, los recintos con mayor número de mesas de las juntas receptoras del voto y los recintos se amplíen o se dividan para garantizar también el distanciamiento. Del 31 de diciembre al 4 de febrero será la campaña electoral en todo el país. Durante este periodo, según la presidenta del CNE, la responsabilidad de controlar que no haya aglomeraciones no será del organismo. Se tendrá que coordinar con los municipios para que cuando se den este tipo de concentraciones sean ellos los que pongan las condiciones de cuánto se podría hacer el aforo máximo en cada espacio que se desee utilizar. El ECU 911 señaló preocupación por las aglomeraciones en medio de la emergencia sanitaria. En las inscripciones, esta primera evaluación nos preocupó muchísimo. En 17 eventos de inscripciones, 5.040 personas fueron. Sin cumplimiento del desalzamiento social y en algunos de los casos inclusive de la mascarilla. En total se han presentado 76.458 aglomeraciones y esto sería un importante factor de contagio. Ahora trabajan para evitarlo durante la jornada electoral. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. La defensa de 14 de los 15 procesados por el delito de peculado en el caso Singe concluyeron la presentación de sus pruebas de descargo. El tribunal notificará una nueva fecha y hora para continuar con la diligencia. Luego de ocho días consecutivos de audiencia de juicio, el tribunal encabezado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Lalledra, dan un pequeño receso a las partes procesales en el denominado caso Singe. Al concluir la presentación de prueba testimonial, pericial y documental de la defensa de 14 de los 15 procesados, se decidió que se notificará de forma oportuna la fecha y hora para su reinstalación. Esto es realmente inexplicable, porque nosotros, que somos la última de las defensas en presentar la prueba, estábamos casi concluyendo. Nos faltaba aproximadamente en tiempo una hora. Según Fiscalía, el delito de peculado se configura por el cálculo que estableció en 33 dólares con 50 la tarifa por barril, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas en el campo petrolero Singe. Esto habría causado un perjuicio para el Estado hasta el 30 de septiembre de 2016, de 28,4 millones de dólares. Durante el último día, la hija del exministro de Hidrocarburos, Wilson Pastor, Silvana Pastor, habló ante el tribunal. Allí dijo que el peritaje que establece el perjuicio para el Estado fue antitécnico. La tarifa realmente pagada es de 27,8 dólares. El Estado ecuatoriano no ha invertido ni un solo dólar, y que por el contrario ha recibido ya más de 400 millones de dólares por regalías. A pesar de que en su momento Contraloría aseguró que el consorcio logró la extracción de 244,71% de las reservas previstas para 20 años, en tres años y medio, las defensas confían en que los descargos presentados son suficientes para dejar sin sustento la acusación. Y que al haber heredado este caso, la Fiscalía diga, bueno, luego de haber practicado la prueba, realmente retiró la acusación, eso sería lo óptimo para que se resuelva en justicia. En este caso están procesados el exvicepresidente Jorge Glass, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Januzeli, y el exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor. Luego de los alegatos de cierre, se prevé que el tribunal se tome varios días para su deliberación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias, amigos. Según el ministro de Economía y Finanzas, la crisis generada por la pandemia, la caída del precio del petróleo, la rotura del oleoducto, la caída de la recaudación tributaria y las monetizaciones no realizadas, produjeron un impacto de 8 mil millones de dólares en el presupuesto de este año. Es la primera cuantificación de la crisis generada por el COVID-19, más los eventos externos y fortuitos que vivió el Ecuador y la monetización de empresas que presupuestó y no concretó el gobierno para el presupuesto de este año. Sumó aproximadamente unos 8 mil millones de dólares. Me refiero al menor ingreso por petróleo, por la caída del precio, por la rotura del oleoducto, a la menor recaudación tributaria por la propia recesión económica. Y si esto se suma al resto de compromisos que tenía el país y que no están cuantificados dentro del presupuesto de este año, la necesidad de recursos que tuvo el país en 2020 casi se duplican, según explica el ministro de Economía. Amortización de deuda, atrasos con todo tipo de proveedores del Estado, etc. Esa figura, ese número son 14 mil millones de dólares. Por ello reiteró que su trabajo será ordenar las finanzas públicas e iniciar los debates para una reforma laboral y otra tributaria. Sobre esta última dijo, el debate no se centrará en el IVA necesariamente. El tema tributario tiene que ser visto como una reforma integral, no hay cómo restringir la discusión a si tiene que aumentar un impuesto o no aumentar. Es todo el sistema lo que hay que revisar. El ministro recordó que el presupuesto para el próximo año será el mismo que tenemos en 2020, por tratarse de un año electoral, pero anticipó que se tomará en cuenta lo ejecutado y no lo programado para mantener la austeridad fiscal. Si una empresa pública tenía 100 para gastar y gastó 60, no le puedes asignar 100 el próximo año. Tienes que asignarle un valor que sea compatible con su capacidad de gestión. Esto lo dijo el ministro de Economía en el marco del conversatorio virtual denominado por un Ecuador transparente y honesto post-pandemia, en el que participó también la superintendente de bancos, la superintendente de Economía Popular y Solidaria, y la Cámara de Comercio de Quito. Freddy Paredes, 24 horas. Y otra noticia alarmante, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, proyecta 3,1 millones de niños que caerán en la pobreza multidimensional en Ecuador, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. De ellos, 6 de cada 10 vivirán en situación de extrema pobreza por la drástica disminución de los ingresos en los hogares. Los primeros meses de confinamiento, el cierre de algunos negocios y la drástica disminución de ingresos en los hogares empiezan a revelar las consecuencias económicas de la pandemia y las víctimas menos visibles. Se trata de los niños, niñas y adolescentes del país que atraviesan por privaciones en educación, salud, alimentación y vivienda. Un estudio publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, calcula que para finales de este año, 3,1 millones de niños caerán en la pobreza multidimensional en el país. El tema que nos preocupa es el aumento del empleo infantil y adolescente, el desempleo o empleo inadecuado para los padres y madres de familia. El informe apunta que si bien la emergencia sanitaria afecta a toda la población, las familias con niños, niñas y adolescentes resultan ser las más afectadas, con 715 mil hogares que pasarán a vivir en condiciones precarias. Se estima que debido al COVID-19, habrá 1,8 millones de personas más en situación de pobreza por ingresos y se reducirá la clase media en alrededor de 1,1 millones de personas. Decimos la lucha del Ecuador por salir de la pobreza, se calcula que habrá un retroceso de más o menos 13 años. Que 6 de cada 10 niños y niñas estén en extrema pobreza. Para Nicolás Reyes, consultor en temas de niñez, estas cifras son un llamado de atención para la sociedad y las autoridades, y resaltan la necesidad de crear una planificación para preservar los derechos de los más vulnerables. Hay que combatir fuertemente el tema de la corrupción, y la ilusión y la evasión fiscal en el país. Los países pierden alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, es decir, el doble del presupuesto de educación del Ecuador. Para mitigar este impacto en la población, UNICEF calcula que es necesaria una inversión del 2,4% del PIB, aproximadamente 2.599 millones de dólares, a través de la activación del Sistema de Protección Social. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Según la superintendente de bancos, Ruth Arregui, el año pasado ya comunicaron los resultados de las operaciones de cesión de derechos fiduciarios. Lo dijo en alusión al tema de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, que están en aparente riesgo frente a operaciones privadas que no han tenido el control necesario, según la ministra de Gobierno, quien denunció el tema. Arregui dijo también que es necesario para mejorar el control que se le devuelva a la superintendencia de bancos la facultad sancionatoria que se le quitó durante el gobierno anterior. Cuando hablamos de uno de los sistemas controlados que tiene la superintendencia de bancos, que es la seguridad social, ahí precisamente nosotros tenemos una gran debilidad porque la ley, como está en este momento configurada, a partir del Código de la Seguridad, le quitó la capacidad a la superintendencia de bancos de tener el régimen sancionatorio. Y para una autoridad de control, el no contar con un régimen de sanción limita las capacidades de acción. Eso no quiere decir que no las cumpla. Que el año pasado nosotros ya comunicamos resultados respecto de lo que son las operaciones de cesión de derechos fiduciarios. Es decir, esas inobservancias que además fueron publicadas por la revista Vistazo, etcétera, etcétera, que en este momento ya tienen un plan de acción y tienen un plan correctivo. Se realizó el primer debate de la ordenanza sobre el sistema integrado de transporte público en Quito. El Consejo Metropolitano cuestionó algunos temas, entre ellos varios relacionados a la nueva tarifa y la integración del sistema por fases. La reestructuración de rutas y frecuencias, la nueva tarifa de transporte y los nuevos contratos de operación son algunos de los temas que están regulados en la ordenanza sobre el sistema integrado de transporte público. En este proyecto de ordenanza le estamos dando peso al servicio. El servicio es el centro del sistema. La tarifa es un anexo que rota alrededor del servicio. Y este servicio, como ya lo dijimos, tiene que tener un parámetro y un indicador que mida la calidad del servicio. En esta se establece, por ejemplo, la fórmula para determinar la nueva tarifa del transporte convencional y la del sistema integrado. Sin embargo, entre los cuestionamientos de los concejales está que debería tratarse una tarifa única. Posibilita que aquellas personas que viajan más distancia y en general tienen menos recursos sean subsidiadas por las personas que viven en el centro de la ciudad y recorren distancias cortas para dar el mismo pasar. Los nuevos contratos que deberán firmar los transportistas también fueron criticados por los ediles quienes exigieron transparencia. Buscamos pues cómo son esos contratos de operación. ¿Qué nomás tienen esos contratos de operación? Porque, fíjense, yo quiero mostrarles, yo tengo aquí un contrato de operación que lo he revisado de la A a la Z. ¿Y saben qué dicen, señores concejales? Dicen que el municipio de Quito tendrá cada dos años, o sea, de forma vía anual, revisar la tarifa. Otro de los pedidos fue rever la integración del sistema de transporte público por fases. Los ediles aseguran que esto podría ocasionar confusión entre los usuarios. Cuando inicie la operación del metro de Quito, la integración debe ser simultánea. No podemos al ciudadano confundirle y decirle, verán, de aquí en un mes arrancamos con la primera fase de integración y ahorita pagamos por separado el metro y el trole y el bus convencional y después recién de aquí en un año o en seis meses vamos a recién poder operativizar la integración total. Tras este primer debate, el proyecto queda en manos de la Comisión de Movilidad, que deberá recoger las observaciones realizadas para que éste pueda ser tratado por segunda ocasión en el Consejo Metropolitano. En Quito, Estefanny Paz, 24 horas. La Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador invita a las instituciones culturales del país al concurso Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural. El concurso está dirigido a proyectos de conservación y restauración de bienes patrimoniales, muebles e inmuebles de nuestro país con un costo entre los 10.000 y 500.000 dólares. La fecha límite para la entrega de propuestas es el 16 de noviembre de 2020. Para aplicar, los interesados deben seguir los pasos que están en la página web de la Embajada. Desde 2002, en el Ecuador, este fondo ha sido otorgado para nueve proyectos, sumando más de 700.000 dólares en subvenciones. Más noticias, un leve incremento en el índice de contagios de coronavirus se registra en Guayaquil. Según la alcaldesa Cintia Viteri, quien desmintió que se trate de un rebrote, el aumento de casos se evidencia también en los hospitales de la ciudad. No hay rebrote de coronavirus, pero sí hay un ligero incremento en los casos. Es la situación actual del COVID en Guayaquil. Y es que de 1.1 casos de coronavirus confirmados por cada 10.000 habitantes se pasó a 1.3 en las dos últimas semanas. Sobre todo en el área urbana marginal y que es esta parte noroeste de la ciudad. Causa, Isla Alborada, Urdeza, Guayacanes, Samanes y Kennedy. Seis sectores que ahora se suman a los 18 barrios en los que el municipio hace vigilancia epidemiológica. Tenemos que mantenernos vigilantes precisamente para alertarnos cuando esto suceda. El leve aumento de casos no solo se evidencia en las estadísticas, también en la atención que los hospitales públicos y privados de Guayaquil brindan. Hay mayor demanda de los servicios. En el hospital Luis Bernaza, por ejemplo, hay 43 pacientes internados por coronavirus. De los que 29 están en el área de hospitalización y 14 en la unidad de cuidados intensivos. Esto equivale a 99% de ocupación de la capacidad habitual. En la clínica Kennedy de la Alborada, en cambio, todas las camas UCI ya están ocupadas. Lo mismo que en el hospital Teoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el hospital Ceibos quedan pocas camas disponibles. De las 41 que hay en la unidad de cuidados intensivos, solo 10 están desocupadas. Y diariamente se reciben al menos 50 pacientes con sintomatología en emergencia, de los que 10 se quedan internados. Por problemas respiratorios, hasta realizarle los exámenes y se evidencia que es COVID. Médicos y autoridades coinciden en que esto se debe al relajamiento de las medidas de bioseguridad. De ahí que los controles se intensificarán. Como COE cantonal, seguiremos tomándole impulso a los contagios y si vemos que estos suben, señores, regresamos a medidas mucho más restrictivas. Vista Mariela, en día 24 horas. ¡Gracias! Gracias.